¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sabores del Campo, en este nuevo concepto de podcast donde hablamos sobre temas de interés, sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de contenidos para todos nuestros seguidores. Yo soy Aaron Gaona y los estaré acompañando en este tercer capítulo de Sabores del Campo, en donde estaremos hablando sobre el picudo del agave, el cual es un insecto altamente perjudicial para los magueyes y puede afectar de forma grave a la producción de tequila, de mezcal y de pulque, por lo que estaremos platicando con un ingeniero encargado de monitorear esta plaga en nuestro estado. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco el apoyo a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. El picudo del agave, este pequeño insecto que por su voracidad puede acabar con las plantas de agave de forma rápida y alarmante. Este insecto se encuentra presente durante todo el año, pero aumenta su población en temporada de lluvia, lo que se ha considerado como uno de los mayores problemas de plaga para esta planta por los productores locales. Se encuentra ampliamente distribuido en agaves silvestres y cultivados, se considera como la principal plaga de importancia económica y uno de los principales problemas para la industria del tequila y el enequén en nuestro país. Por obvias razones, la producción de pulque en Tlaxcala también se ha visto mermada por este pequeño insecto. Normalmente el picudo en su etapa adulta tiende a permanecer en el área donde se originó, por lo que la colonización de nuevas áreas lejanas suele estar propiciada por el ser humano mediante el traslado de planta hospedante. Existen tres medidas de manejo y control de este pequeño insecto problemático. La primera es el control cultural, después el control biológico y por último el control químico. Aquí en el estado, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxcala realiza acciones de monitoreo y así evitar que las plantas de magueyes se vean afectadas por esta plaga. Para adentrarnos en el tema, invitamos al ingeniero Justo Armando Ilhuicazzi Shopa, coordinador del Distrito de Desarrollo Rural 163 Calpulalpan del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxcala. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros en Sabores del Campo, el podcast. A la orden de este Aarón, mucho gusto y gracias por la invitación. Colaboramos en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxcala en el Distrito 63 y estamos al lado. Perfecto, muchísimas gracias. Actualmente, ¿cómo se encuentra el cultivo de maguey con relación a la propagación de esta plaga del picudo? Pues en Tlaxcala es una buena superficie establecida con el cultivo. Aproximadamente registrado tenemos alrededor de 600 a 700 hectáreas distribuidas de maguey, distribuidas en 13 municipios, de los cuales, pues en algunos municipios tenemos cobertura total, que sería caso de Calpulalpan, caso de Lanacamilpa, en la parte de Alzayanca, y eso es en cobertura total. Quiere decir que el cultivo está muy bien establecido, algunos con manejo, algunos sin manejo. Sin embargo, a los otros 11, 9 municipios, los tenemos establecidos en bordos principalmente, en donde el productor aprovecha cierta superficie para maguey, en este caso para aguamiel y también lo utiliza para sembrar algunos cultivos como es maíz, haba, etcétera, ¿no? Algunos otros. Entonces, en el estado de Tlaxcala se encuentra un poquito este perjudicado por el por el picudo del agave. Algunas otras enfermedades que son secundarias derivado del efecto o el daño que que haya causado, que haya causado que provoca el insecto. Correcto. Platíqueme, ¿en Tlaxcala en qué zonas es donde han observado el problema de forma más preocupante? Pues obviamente que esos sitios en esos municipios en donde se está establecido como una forma más comercial. En el caso de Calpulalpan, es cierto número de superficie bien establecida. En el caso de la Anacamilpa, otra parte, una parte aquí en Iztacuixla, de Mariano Matamoros, y la parte de Alzayanca. Perfecto, en Alzayanca también hay muchísimo Magui. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos productores de esa parte del estado y es de lo principal que se, que les preocupa, ¿no? Porque el picudo sí está llegando a afectar de forma pues severa a sus cultivos o podría ser como el principal problema que ellos llegan a tener, aparte de pues de todo el tema de los misioteros, de todas las personas que llegan a depredar la planta. Platíqueme sobre el trabajo que realizan dentro del CESAVETLAX para monitorear los insectos. Bueno, pues en el Comité Estatal de Desenidad Vegetal existe un programa que se llama Manejo Fitosanitario del Agave, en donde realizamos algunas actividades como son el caso de muestreo en campo, el caso de mapeo, ubicar ciertas superficies comerciales o no comerciales. Este monitoreo mediante una red de trampeo, la cual está establecida en todo el estado, principalmente en esos 13 municipios que comentamos, son 120 trampas establecidas. ¿120 trampas tienen para el picudo? 120 trampas establecidas, de las cuales pues están establecidas en diferentes municipios, pero tenemos una red bien definida de acuerdo a cuadrantes o de acuerdo a radiales, en donde hay esa superficie establecida. Correcto, ¿cómo logran que el insecto llegue a las trampas que tienen ubicadas en estas zonas que ya me mencionó? Este, prácticamente la trampa consiste en un, puede ser un bidón, puede ser una cubeta de aproximadamente 4 litros, esto contiene una feromona, si, una feromona, existen diferentes tipos de feromonas para diferentes tipos de trampas, existen las feromonas de confusión sexual, que prácticamente es para atraer machos. Atraer los machos. En este caso nosotros manejamos una feromona que se llama atrayente alimenticio, principalmente es algo similar a que normalmente un insecto emite una cuestión química, de la cual atrae al alimento tanto a hembras como a machos. De esa forma, pues ya llegaría el insecto hasta donde está liberándose la feromona o el atrayente. Ustedes colocan el atrayente en esta trampa y el insecto causado por la trampa llega al lugar. Llega de forma que, esto puede ser de 100 metros, 200 metros hasta 1 kilómetro, se han hecho algunos estudios y demás, demuestran que un insecto puede detectarlo aproximadamente hasta 2 kilómetros o un poquito más. Correcto, súper interesante. ¿Cada cuánto supervisan las trampas y cuáles han sido los resultados del trabajo que han realizado en campo? Las trampas se revisan de manera catorcenal, o sea, cada dos semanas. Tiene un periodo más o menos de la feromona, lo atrayente, de vida más o menos 12 semanas, estamos hablando de 3 meses. En esos 3 meses se cambia el atrayente y se está monitoreando cada semana, perdón, cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días la feromona. Y ahorita que están ustedes pues trabajando ya en campo, realizando estas rutas de trampeo, supervisando las trampas, ¿ha visto incidencia importante del insecto, del picudo en estas trampas? Claro que sí. Las trampas tienen instaladas aproximadamente un mes y un poquito. Llevamos más o menos dos revisiones de esas catorcenalmente. Encontramos insectos, sí, de este tipo, picudos, o curculiónides, de aproximadamente en una trampa de dos, de dos especímenes. La más que hemos encontrado es hasta 32 especímenes, 32 en una trampa. Entonces, esto nos va indicando que realmente sí funciona el monitoreo, ¿no? Y también en qué partes donde están ubicadas las trampas es donde hay más picudos, no donde hay más insectos. Claro. Esto nos va a permitir, o sea, a corto plazo, digamos que unos dos o tres meses, ir tomando decisión de ubicar nuevas trampas o de movilizar las trampas en donde están cayendo estos insectos. Eso para optimizar, una, los recursos, y otra para dirigir parte del control, ¿no? Hace en la presentación comentado de los tipos de control, el control cultural que lo hacen los productores, control, este, biológico. Biológico. En este caso, este tipo de control se llama etológico. Etológico. Etológico, que es la utilización de trampas, pero principalmente el atrayente como feromona, ¿sí? Ah, muy bien. Correcto. Y este es un tema importante porque, esta plaga llega a afectar o ya es también muy trabajada por parte de los productores y por parte de las autoridades en otros estados, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, en el sureste, ya es una plaga que está teniendo bastante importancia y de la que ya se está trabajando y aquí en el estado también ya a los productores en este 2021, ¿no? Sí, este, desde 2008 más o menos estuvimos platicando con productores, chicos que tenían su residencia, estancia para con nosotros, el comité y una institución, universidad, tratamos de hacer algunos, este, digamos, los chicos, tratar de hacer unas trampas de tipo casera para poder incursionar en este tipo, ¿no? Funcionaron solamente que la falta de seguimiento por parte de los productores, es ahí donde, donde estamos aterritando en este 2021, en la utilización de este tipo de trampas que normalmente lo estaban utilizando ya en otros, este, sitios, este, comerciales como son el agave en escalero, el agave tequilero, en otras regiones del país. Aquí, pues, este, lo estamos implementando este ciclo. La toma de decisión para poder implementar o poder decir que si estamos bajando la población, pues, esto llevará un poquito de tiempo, ¿no? Correcto, todo lleva su tiempo. Muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado de este tercer capítulo del podcast Sabores del Campo. Es momento de dar espacio a nuestros anunciantes y continuamos. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Ok, eh, pues, ella era muy inquieta, muy destructora, este, le encantaba hacer hoyos por todos lados, en el pasto, en el jardín, adentro, este, mordiscar las puertas, eh, pues, tenía esos problemas, eh, era muy dispersa, o sea, si la sacábamos, este, se jalaba mucho y quería, este, irse por todos lados, esos eran sobre todo los, los problemas. Sí, sí, la verdad es que sí, desde la primera semana que acudió, este, hubo un cambio, un cambio en su comportamiento, eh, aprendió a estar más, más tranquila, este, pues, de hecho, ahora cuando la sacamos, eh, pues, puede caminar mucho tiempo, incluso sin, sin correa, eh, ya no hace los hoyos en el pasto, y es más tranquila dentro de la casa. Bueno, bastante bueno, de hecho, pues, yo lo recomiendo mucho, lo he recomendado con algunos amigos, eh, me parece, este, pues, que el, que el instructor, que Oriel, es muy, muy comprometido, y la verdad es que tiene, pues, ese don que necesita para, para manejar a los, a los perros. Porque me parece que él es muy bueno, es muy comprometido, el servicio, este, me parece excelente, creo que sí avanzan mucho en el comportamiento, eh, sí cambia mucho, eh, y, pues, yo me voy muy, muy contento y muy satisfecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de esta información, ya estamos de regreso a nuestro, con nuestro invitado, el ingeniero justo Armando Ilhuicazzi Shopa, coordinador del Distrito de Desarrollo Rural 163 Calpulalpan, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, aquí en el estado de Tlaxcala, y seguimos platicando sobre el picudo del agave, que llega a afectar pues aquí en Tlaxcala al maguey, al maguey pulquero, que es una planta pues emblemática de nuestro estado y pues platíqueme, ¿qué rol juegan los productores para evitar que se salga de las manos esta plaga? Pues es un rol muy importante la participación de cada uno de los productores y no solamente los productores que tienen una superficie comercial, sino más bien todos los productores que están involucrados, aquellos que se llaman en bordos, en caminos y demás, tenemos que ser un poco responsables para cuidar parte de aquellos cultivos en donde se están invirtiendo cierto recurso, entonces pues invitamos a los productores a que participen, es un punto muy importante la participación de ellos, los estamos tratando de involucrar a los que vamos pudiendo y demás, en base a las capacitaciones a productores, capacitándoles en el manejo, informándoles sobre la plaga, perdón, los daños que causa y todo esto sensibilizando un poquito a los productores para que cada vez pues coadyuven con el Comité Estatal de Sanidad y Vegetal, pero aparte cuidando esta parte del cultivo, ¿no? vemos que se están incrementando cierta superficie de cultivo por programas de gobierno, por experiencia propia, por desarrollo de los mismos productores, y pues eso nos da gusto que cada uno de los productores también se motiven a hacerlo por cuenta propia, sin embargo nos podemos apoyar con la capacitación, asistencia técnica, los monitoreos, yo creo que pronto van a ir adoptando este tipo de tecnología, digámoslo así, para que en un futuro no dependan tanto de un comité, sino más bien de su necesidad. Perfecto, y bueno, esto respondería a la siguiente pregunta, de que ellos ya podrían hacer algún tipo de control, ¿no? Desde luego que sí, muchos de ellos, de estos productores, ya hacen control desde antes, ¿no? Como comentábamos del control biológico, un poquito no tanto en ese sentido, pero control cultural, ellos sin capacitarlos y demás por experiencia propia y por sus antepasados, o digamoslo así, tratan de hacer algunas actividades como podas, no dejando simplemente los residuos de cosecha ahí o de rastrojo, haciendo compostas, toca ver algunos productores en el sentido de que están utilizando ya las pencas de margarito, o las partes de residuos, para elaborar este forraje, ¿no? Forraje que, pues, de muy buena calidad, la experiencia que tienen los productores, de un par de años, dos, tres años, la están adoptando muy rápido, ¿no? Entonces, eso nos da gusto, es parte del control, ¿sí? Eliminación de residuos, en cuanto a que ven los daños que está ocasionando, y eliminar todos esos daños, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué debemos estar al pendiente y trabajar para evitar que estas plagas, pues, lleguen a afectar los cultivos? Pues, debemos estar pendientes, sobre todo, y retomamos esa parte de que los que están echándole ganas, los que están invirtiendo, pues, tienen la necesidad de aumentar y de crecer la superficie, por la misma necesidad de la globalización, ¿no? La utilización de, de este, de algunos otros productos o subproductos del agave, ¿no? No solamente el aguamiel, el pulque, hablamos también de la inulina, le hablamos también de, este... La miel del agave, ¿no? La miel de agave o jarabes, ¿no? O jarabes. Que se están haciendo. Este, otra parte, a lo mejor, ya nos vamos un poquito más lejos, pero los combustibles, ¿no? Biocombustible, que es una parte de, de energías renovables, pero a lo mejor no llegamos todavía hasta ahí. Sin embargo, las personas tienen esa inquietud de poder desarrollar. Hace falta un poquito de tecnología o industrialización, pero van, van, este, van avanzando los productores. Van, van en camino. En camino. Oiga, y también para el tema turístico, ¿no? Yo he visto a muchos amigos que tienen sus plantaciones de, de magueyes y no solamente producen el pulque, sino también ya hacen como un tour sobre las maguelleras, se toman un pulquito, cocinan un conejito y llega la gente ya a sus unidades de producción. Sí, lo estamos viendo en algunos municipios, el caso también de, de Nanacamilpa. De Nanacamilpa, Calcular, Alpan. Que están un poquito haciendo esto, los de Calcular, Alpan también, conjugando todo ese tipo de, de, de estrategia, ¿no? Para, para poder desarrollar y, y que crezca, pues, el cultivo. Perfecto. Ingeniero, si las personas están interesadas en saber más del trabajo que ustedes están realizando y cómo pueden prevenir la plaga del picudo, a dónde se pueden, eh, ubicar, a dónde pueden contactarlos. Con mucho gusto, este, estamos nosotros en Rivera del Zahuapa, número 7, en Colonia Darfo López Mateos, en Tlaxcala. Este, y a las redes sociales, página web y algún teléfono que aparezca en nuestra pantalla. Correcto, agradecemos la participación y los comentarios de nuestro invitado, el ingeniero Justo Armando Ilhuicazzi Shopa, coordinador del Distrito de Desarrollo Rural 163 Calpulalpan, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Tlaxcala. Y, pues, agradecerle, muchísimas gracias por participar con nosotros. A ti por la invitación, estamos pendientes y a la orden. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos, las plagas, por el solo hecho de nombrarlas, ya es algo malo, pero no todos los insectos son dañinos para el ecosistema. Debemos mantenerlos controlados sin afectar a otros en el intento. Yo me despido con esta frase que dice La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Amigos, esto fue todo por hoy en el tercer capítulo del nuevo formato de Sabores del Campo. Recordarles que nos sigan en Facebook, suscríbanse en YouTube y píquenle a la campanita y escúchenos en Spotify. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!